Recordad chicos que en R&Change podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket Con el código DUALBUYS van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventarlo gratis Más información en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este primer capítulo de la serie de Rocket League Freestyle Donde te voy a enseñar a hacer todas las mecánicas de Rocket League en español Vamos a comenzar esta serie donde te voy a enseñar la mecánica de Light Dribbling Una de las mejores mecánicas dentro de Rocket League que te va a ayudar a subir de rango Y a meter auténticos golazos delante de tus amigos Así que no olvides que si quieres aprender a hacer todas las mecánicas de Rocket League en español No olvides suscribirte y activar la campanita para apoyar esta serie Para enseñaros a hacer Light Dribbling de una manera más limpia y ordenada Voy a dividir el tutorial en varios apartados Que es el Light Dribbling, como se hace, como lo practico Y consejos para que te salga mejor el Light Dribbling Además de todo esto también tendremos a un Freestyle profesional del Clan de Life Que nos va a ayudar a dar una explicación mucho más fácil de cómo aprender a hacer esta mecánica De esta forma tendréis dos puntos de vista durante todo el tutorial Que os va a ayudar a entenderlo mucho mejor De una persona que se dedica a hacer Freestyle y meter puros goles Y también a una persona que se dedica a subir de rango y a trajeardear esta mecánica Que es el Light Dribbling El Light Dribbling es una mecánica La cual se podría decir que es la más simple del juego La base de todo El Freestyle y casi diría que mucho del competitivo Porque es hacer Dribbling Igual que por el suelo pero por el aire Como dice el nombre Y es básicamente mantener el balón en el aire A la misma vez que vas usando el Turbo Para que no se te caiga Esto se puede usar como defensa Como ataque Para marcar un gol bolito Por eso es muy útil esta mecánica Para mí el Light Dribbling es una de las mejores mecánicas Que hay dentro de Rock Elite sin duda Es demasiado accesible Es demasiado fácil Y se puede utilizar en cualquier sitio Por ejemplo se puede utilizar en cualquier rango Que te va a resultar efectiva Se puede utilizar en cualquier situación La puedes utilizar en ataque Para regatear a tus contrincantes Y acabar metiendo gol La puedes utilizar para acabar metiendo un pase Y la puedes utilizar por ejemplo Para salir desde la defensa Sales desde la defensa Con un Light Dribbling lento y por arriba Y acabas llegando hasta el otro campo Y dando tiempo a tus compañeros A que recojan el Turbo Y de esta manera Puedes lanzar un contraataque Y además la puedes utilizar en el Freestyle Porque es una de las mecánicas Que habilita el resto de mecánicas Que vamos a explicar aquí Así que si tú quieres aprender a hacer un Light Dribbling Con Double Touch Un Light Dribbling con Masty O un montón de cosas Que van a venir mucho más adelante Simplemente estate atento al canal Como digo que vamos a explicar Todas las mecánicas que hay dentro de Rocket League Y además lo más útil de todo Es que tampoco requiere Ninguna configuración en especial Para poder realizar esta mecánica Más adelante veremos mecánicas Que si necesitas una configuración especial Para poder realizarlas Pero en este caso Como digo la puedes utilizar cualquier persona La puedes utilizar en cualquier rango Es muy fácil de aprender La puedes utilizar en cualquier situación Y esto te da una ventaja grandísima en el campo Así que es una de las mecánicas Que tenéis que aprender sí o sí ¿Cómo se hace el Light Dribbling? El Light Dribbling para empezar a hacer la mecánica Para realizarla Lo primero es llevar el balón pegado Hacia la pared Separarte un poco cuando te acercas Y luego darle un pequeño golpe O un gran golpe Depende con la velocidad que vayas También depende de con la fuerza que le des Vas a mandar el balón más lejos de la pared O más cerca Por ejemplo Me la llevo pegada Le doy un golpe Y se aleja el balón Entonces ya salto de la pared Y ya puedo hacer el Light Dribbling ¿Cómo se hace el Light Dribbling después? Vas volando hacia el balón Y sin pegarle un golpe fuerte Como si fuese un tiro Vas manejando el turbo poco a poco Dándole pequeñas ráfagas Para que el balón no caiga Y tú mantener con el coche el balón en el aire Para empezar a aprender Cómo hacer el Light Dribbling Vamos a necesitar saber Qué tipo de Light Dribbling estamos haciendo Si estamos haciendo uno desde la pared Como ha explicado Electrod O si estamos haciendo por ejemplo Un frontal Que también se puede sacar desde el suelo Esto es un ejemplo de un Light Dribbling frontal Nos rebota Utilizamos el truco de vuelo rápido Y luego mantenemos el balón en el aire Hasta ir a portería Os recomiendo muchísimo Que hagáis el doble salto El truco de volar rápido Para elevar el balón muchísimo más arriba Y empezar ya a regatear por el aire Es mucho más fácil sacarlo de esta manera En este canal No solo subimos tutoriales de freestyle También estamos subiendo tutoriales De cómo mejorar Y uno de ellos Es básicamente Intentar hacer el truco del vuelo rápido Una combinación de botones Que te hace mejorar Y volar mucho más rápido En Rocket League Entonces utilizando El truco del vuelo rápido Del tutorial Que os lo pondré por aquí Encima de la cabeza Podéis hacer el aire de una forma Mucho más rápida y cómoda Al menos desde el frontal Por ejemplo Este balón Nos elevamos hasta ahí arriba Y ahora lo mantenemos Pegándole toquecitos Hasta llegar a portería De esta forma Sacaremos un aire de frontal Que podemos hacer desde el suelo Y que por ejemplo Sería muy efectivo En uno para uno O quizás en dos para dos Simplemente luego Tenemos que mantener A base de toques El balón Encima de nuestra punta del coche Ir a portería También se puede utilizar El vuelo normal Pero gastas mucho más turbo Y no llegas tan alto Así que bueno Si queréis utilizar el vuelo normal Pues lo podéis hacer perfectamente Como yo en este caso Pero lo recomendable sería Que utilicéis el vuelo rápido Para hacerlo de una forma más rápida Y que podáis administrar Muchísimo más turbo En la mecánica En este caso Este sería el otro ejemplo De iDriving Que sería el desde la pared Como ha explicado Electrod Básicamente nosotros En un partido oficial Vamos a tener que conducir el balón Más o menos en este ángulo Un poquito más inclinado Un poquito Dependiendo como nosotros queramos Importante como conducimos El balón a la pared Luego acompañamos Dependiendo como queramos hacer El golpe Y luego la conducción hacia portería Serían tres fases Como y el ángulo Que queremos al principio Luego Que toque más flojo O más fuerte Le damos Para que suba más O suba menos Y luego Tenemos La conducción a portería Que lo podemos hacer En dos toques En tres toques En cinco Que se te quede pegado A la punta del coche Existen un montón De habilidades diferentes Y cada uno funciona De una forma diferente Si estás en freestyle Mantente en el aire Dando vueltas Con el balón Si estás en competitivo Pues dale un toque Y luego ya te vas directamente A portería No te enrolles a dar 57 toques Porque lo que te interesa A ti es meter gol No meter el gol más bonito Depende de lo que queráis hacer Pues tenéis que hacer Una cosa u otra En este caso Lo que vamos a hacer Es que el balón vaya a la pared Nosotros lo acompañamos Le pegamos un toque En este caso Voy a hacer un poquito de freestyle Ahí girando un poquito Y luego nos vamos a portería Y metemos gol En este caso lo he hecho Con muy poquitos toques Pero en este caso He hecho un poquito de freestyle Girando un poquito en el aire Y luego pues me he ido a meter gol Obviamente también la puedes aguantar En la punta del coche Y dirigirte hacia la portería En el último momento Pegas un toque hacia un lado Y acabas regateando el portero También podéis hacerlo De esta manera chicos Simplemente le pegáis un toque Que sea un poquito más lento Y más arriba Ahí por ejemplo Y ahora le vais pegando toquecitos Hasta llegar a portería Y de esta manera Habéis conducido el balón Habéis pegado no sé cuantos toques Y de esta manera Pues podéis intentar Hacer un adibling muy distinto Todo va a depender chicos De tres factores Como digo Primero en caso de que sea Un adibling de pared Pues vamos a tener que posicionar El balón en el ángulo Que nosotros queramos Si lo ponemos más o menos aquí Pues lo podemos conducir A portería de una forma Bastante cómoda ¿No? De esta manera de llegar Y hacer el adibling Si nosotros queremos dar un pase Por ejemplo O queremos hacer un adibling Todavía más lento Pues más centrado Cuanto más centrado El adibling más hacia el medio sale Y más lento ¿Vale? Y luego pues otra vez Tendréis que buscar el ángulo Y llegar a esta portería Y todo eso Así que tenéis que buscar En el primer paso El, digamos, el ángulo El ángulo por el que vais a subir Por la pared Buscar uno más o menos ahí Que apunte hacia la portería Y luego ya Pues vais conduciendo Hasta allí ¿Vale? El segundo es el toque Obviamente no entréis a full No entréis ahí Súper rápido ¿Vale? Tendréis que entrar Y pegar un pequeño toque al balón No un toque súper fuerte Porque en caso de que le peguéis Un toque súper fuerte Lo que va a pasar Es que acabéis pegando en el techo ¿Vale? Entonces tenéis que pegarle Un toquecito ¿Vale? Y luego Básicamente lo importante Es la conducción Para la conducción Del balón Hacia portería Es la administración De turbo ¿Vale? Dependiendo cuánto turbo tengamos Podemos gastar mucho O poco Pero lo suyo es Ir dando rafaguitas Como estaréis viendo En el mando ¿Vale? Pegar al círculo Ráfagas Y vais controlando El toquecito Que le vais pegando Al balón ¿Vale? Y de esta manera Pues vais a hacerlo Mucho más simple Y vais saliendo Light dribbling Tres pasos Muy sencillos Y obviamente Si es frontal Hacer el truco Del vuelo rápido Y luego la administración Del turbo Que es pues más fácil ¿Vale? Que simplemente Pues es El vuelo Y luego La administración del turbo Y de esta forma Son dos pasos Y es mucho más fácil Pero el más efectivo Normalmente es el de pared Porque es el que Más salto Te da tiempo A subir Y el que más Puedes llegar a controlar Y meter gol Así que os recomiendo Muchísimo Más el de pared Que el frontal Pero oye Es un recurso Y es importante saber Que tenéis dos opciones ¿Cómo practicar el light dribbling? Un consejo Que os vamos a dar Es que tengáis Un entrenamiento personalizado Para practicar mucho más rápido Y mejor el light dribbling De una forma más cómoda Entonces lo que vamos a hacer Es ir a jugar Vamos a ir a entrenamiento Vamos a dar a personalizado Vamos a dar a búsqueda por código Y vamos a añadir Este código Que estáis viendo en pantalla Que es un entrenamiento personalizado De light dribbling Entonces le vamos a dar a Oak Y luego le vamos a marcar En favoritos ¿Vale? Que yo en este caso Ya lo tengo añadido Así que simplemente Nos metemos Y ya tendremos Nuestro entrenamiento personalizado Para hacer light dribbling Consejos Para que os haga mucho más fácil El light dribbling El primer consejo Que os voy a dar Es el turbo Hay que tenerlo muy en cuenta Porque en esta mecánica Vamos a gastar bastante Ya solo esquivando a los rivales Intentando hacer una mecánica Como es el light dribbling Vamos a gastar bastante turbo Entonces Consejazo En el aire Damos ráfagas De turbo ¿Vale? Como estáis viendo Lo he hecho bastante despacio Para que se vea claro Y que se vea en la pantalla El turbo Como lo voy dando De forma intermitente ¿Vale? Nos acercamos Y luego ya Pa, 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 pa De forma intermitente Porque de esa forma Con mucho menos turbo Vamos a poder hacer la mecánica Que se apretáramos De forma constante Además Si estamos en el aire Y hacemos esto Nos mantenemos Y además Podemos controlar el balón Si por lo contrario Vosotros Sos los típicos Que saltáis de la pared Y apretáis el turbo al máximo Jamás vais a hacer Una light dribbling Porque lo que haréis Es disparar ¿Vale? Directamente le pegaréis Muy fuerte al balón Y ya no haréis Un regate aéreo Y luego El segundo consejo Es que como vamos a gastar Mucho turbo A la hora de hacer esta mecánica Lo que vamos a hacer Es intentar pasar siempre Por el turbo este de medio ¿Vale? Para tener 100 Y aquí ya hacer Lo que nosotros queramos Entonces simplemente Pues oye Cada vez que intentéis Hacer la mecánica Del light dribbling Daís al balón Lo tiráis por ahí Cogéis el turbo Saltáis Y ya tenéis 100 de turbo Para ir a portería Y marcar vuestro Light dribbling ¿Vale? De una forma bastante sencilla Hay otros consejos Que voy a nombrar rápidamente Como por ejemplo El entrenamiento personalizado Que os he pasado Que tenéis que guardarlo Y practicar ahí Y otro que sería El vuelo rápido Que tenéis que ver el tutorial De como volar rápido Para poder hacerlo Pero existe otro trucazo El mejor truco que pueda haber Que es el saltito Básicamente Si nosotros conducimos el balón Por ahí Por ejemplo Como habíamos dicho antes Pillamos el turbo Y lo que hacemos Cuando llegamos a este punto Saltar Si saltas Te quedas con el balón fijo O sea Si lo haces bien Te quedas exactamente Con el balón pegadito Y solo tienes que ir a portería Fijaos Llegamos a la pared Y justo en el momento En el que quedemos en la curva Saltamos Y ya solo tenemos que ir a por el balón ¿Vale? O sea Es muy 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 sencillito De hecho todavía Te puedes llegar a colocar mejor La clave es que justamente Cuando llegue a la altura Del cartel de rocket Más o menos ¿Vale? En ese momento en el que vosotros Vais a impactar Tenéis que saltar Entonces le pegamos el toque Vamos a por el balón Ahí llegamos un poquito tarde Pero bueno Ahí le damos el salto Y veis Ya estoy colocado Ya solo tú quieres hacia adelante Ya cualquiera puede hacer el eye dribbling Ahora vamos con todos los consejos A cámara lenta Chicos Lo primero de todo Vamos a dar el balón En el ángulo Que queremos hacer el eye dribbling ¿Vale? Que es un poco pues torcido Hacia un lado Entonces vamos a ir más o menos En ese ángulo Y vamos a reaccionar el balón Hasta aquí está colocado Vamos bien El segundo Vamos a aprovechar el consejo Que os he dicho Del 100 de turbo Vamos a pasar por aquí encima Y ya tendremos el 100 de turbo El segundo consejo Llegamos a la pared Y cuando el balón sube ¿Vale? Buscando más o menos este ángulo Que es el que ha tomado él Vamos a dar un pequeño salto ¿Vale? Que es ese de ahí Para que lo veáis a cámara lenta Lo voy a poner un poquito más lento ahí Para que veáis un poquito el proceso ¿Vale? Vamos a quitar esta cámara Y vamos a verlo ahí Más o menos cuando llegue Vamos a ponerlo a cámara lenta Vamos a ponerlo por ejemplo Al 50% yo creo que Al 25% ¿No? Para que lo veáis Más o menos cuando el balón sube ¿Vale? Y está ahí Que acaba de pasar el cartel de Rocket League ¿Vale? Lo podéis hacer un poquito más alto Incluso ¿Vale? Tampoco mucho Porque os pegáis contra el techo Pero más o menos a esta altura Hasta aquí Más o menos podéis hacerlo Pero lo suyo es Que más o menos Cuando acaba de pasar el cartel de Rocket Es a la altura Ese es el ángulo buscado ¿Vale? Le vamos a pegar un pequeño salto Y entonces ¡Pum! Ahí está ¿Veis? Automáticamente El coche va solo ¿Veis que va solo? Ahora yo solo tengo que usar el turbo Y administrarlo Y lo más importante Y el consejo que vengo a dar ahora Es pegarle aquí ¿Vale? Más o menos a esta altura ¿Vale? Lo que es ahí En el medio bajo Aquí ¿Vale? Entonces vais a ver Como ahí pego la punta del coche Y mientras voy a usar Administración de turbo ¿Vale? Ahí veis las ráfagas Para administrar más el turbo Aunque acabo de coger 100 Pues bueno Es importante que sepáis Que tenéis que administrarlo Y lo voy a mantener Con la puntita aquí Fijaos Ahí exactamente ¿Vale? Tampoco en el medio medio Porque si vas al medio Empujas el balón de forma recta Y se te va muy adelante Tampoco muy 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 abajo Porque entonces La va a salir bastante Tiene que ser más o menos Ahí En ese ángulo ¿Vale? Más o menos Donde está el power shot 45 grados Pues algo así ¿No? Y entonces ya Simplemente Vais administrando turbo Vais las ráfagas de turbo Y vais pegándole Buscando constantemente El toque ahí Siempre tenéis que ir pegando ahí ¿Vale? Para que el balón no se caiga Entonces vais manteniendo Vais manteniendo Vais manteniendo Vais manteniendo Fijaos Voy a poner la secuencia otra vez Para que la veáis Llegamos con el Con el coche Y mantenemos Puntita 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 ¿Veis los toques? ¿Cómo sale el fuego? Pues exactamente Es eso lo que tenéis que buscar Y de esa forma Ya podréis hacer Los iDriblings Tenéis los tres pasos Que habéis visto Y los tres consejos Que van en cada paso Hasta aquí el tutorial Del iDribling Espero que os haya gustado Un montón Y sobre todo Que os haya servido Ya sabéis que continuaremos Con la serie de freestyle Si hay apoyo Así que no olvidéis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y que aprendan también A hacer el iDribling Y sobre todo Si sois nuevos O acabáis de empezar O estéis en este canal Porque os lo ha recomendado Youtube Si os ha parecido El vídeo interesante Suscribiros Y activad la campanita Además tenéis una foto De los miembros de Youtube Por aquí Y recordad que el día 20 Hay un sorteo De 6.000 créditos Para todos los que os suscribáis Con Twitch Prime En mi canal de Twitch En el comentario fijado Os dejo mi pack Twitter, Instagram Mi canal de Twitch Que estaré en directo Seguramente ahora Y también los discos oficial Tanto el mío Como el discos de los freestylers Así que chicos No olvidéis pasaros Por todos los enlaces En los que os interese Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Y adiós Chau 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 Chau